Mis queridos amigos, el primer estante o mueble que quiero mostrarles es esta, esta belleza. Es una estructura de hierro en el que podemos poner seis plantas. Hola gente linda de la comunidad de YouTube. Bienvenidos a mi casa y a mi jardín. Si es la primera vez que das clic en uno de mis contenidos, te saludo y te doy la bienvenida. Soy Kenya Tavares y espero que te encuentres muy bien. La propuesta que traigo para compartir contigo en el día de hoy es estos muebles o estantes que tengo para poner plantas en la terraza y en los balcones de la casa. Si quieres saber más sobre este tema, te pido que me acompañes. Mis queridos amigos, el primer estante o mueble que quiero mostrarles es esta, esta belleza que me regaló mi esposo con motivo de San Valentín. Miren, es una estructura de hierro en el que podemos poner seis plantas. Así. Las macetas no pueden ser muy grandes, pero sí de un buen tamañito. Incluso hasta esta grande puede caber así ahí. A mí me gustaría ponerlas todas del mismo tamaño. Y la grandota pudiera ser arriba en el canasta. Miren. Vamos entonces a organizar, a ver cómo nos va a quedar finalmente nuestros estantes. Miren, esta parte de aquí. Yo ni había notado que tenía esta parte. Fue la chica que me ayudó, mi comadre, la que me dijo que ahí se podían poner plantas. Miren. Ay, miren qué cosa más linda. Y no estorba ninguna de las otras que se pongan ahí. Por lo que yo creo. Vamos a poner otra para ver. Esto es un ensayo. Vamos a poner otra. Esto solo es para ver si es cierto que el mueble tiene varios usos. Que no es solamente para poner arriba y en estos espacios. Yo creo que la idea un poco también era en los ganchos ponerle algunas. Miren, miren qué bien queda. Vamos entonces a mostrarle los otros muebles que tengo. Vamos a poner esta otra vez donde estaban para que no se maltrate mientras hacemos el trabajo que estamos por realizar. Entonces, vamos a quitarle las macetas. Miren los otros estantes. Muebles o muebles que yo tengo. Miren, este yo lo tenía por ahí dentro en la sala. Lo traje para que ya se quede definitivamente aquí. Miren esto porque son de metal y resisten lluvias. Y esto con una pintadita cuando se ponen feos, pues ellos tienen. Miren esto. Esto ya yo lo tenía. Solo vamos a ver. Quiero mostrarles. Los que cogen estos. Miren. Esto yo lo había mandado hacer. Antes. No es tan alto como el que me regaló mi esposo. Pero miren, ahí cogen tres que pueden ser más o menos grandecitos y aquí arriba uno. No me había dado la idea de que también quizás aquí se pudiera colgar alguna. Nunca me había dado la idea que este mueble tan práctico, este estante, también pudiera servir para poner algunas así. Lo único entonces es que la de abajo tendría que ser una planta pequeña. Pero, así en el lugar donde no le dé la planta, quizás pudiéramos colgar alguna para maximizar los espacios con estos estantes. Otros estantes o pedestales de planta que tenemos por aquí son estos, miren, que son también en hierro. Me gustan en hierro porque el agua y el tiempo lo va corrollendo y le va quitando un poco como de belleza. Pero esto con una pintadita ya tiene. Por aquí tengo otro estante del que le mostré primero que coge cuatro plantas. También en la galería, en el jardín que tengo, en la galería del frente, tengo este otro tipo de mueble que coge por lo menos tres plantas. Miren, aquí tengo tres de ellos. Como van en la verja, no ocupan ni molestan nada. Estos también son de hierro y cogen, miren, allí tengo tres, aquí tengo cuatro y aquí tengo tres. Es una estructura, como les dije, de hierro. Las compré donde venden cosas de jardinería. Se pone sobre la verja y se atornilla por detrás con unos tornillos que son bien resistentes. Fíjense, que es una solución para cuando tenemos plantas en apartamentos o espacios reducidos y queremos ganar el espacio de las verjas protectoras. Aquí también podemos poner, en este caso yo tengo tres en ese lateral. Y pongo aquí plantas como las calateas, las gasterias, estas jabortias que son de poco sol. Entonces, estas son soluciones que yo les aporto para cuando se tiene poco espacio. O, como en mi caso, que no es que tengo tan poco espacio, pero queremos maximizar los espacios que tenemos para poner nuestras plantas. Ese es otro tipo de mueble o estante que podemos tener en el balcón. Déjenme ver si por aquí les puedo mostrar este otro estante. Yo siempre trato de comprarlo con las bases que sean de hierro. Esto es hierro con mármol, miren. Por lo que ya les decía, de que ellos son muy resistentes al agua. Cualquier cosa, una pintadita, una limpiadita y ya. Ese lo tengo allá al fondo, porque fíjense que él no ocupa gran espacio. Y en él se pueden poner tres abajo, dos son cinco y una arriba que serían seis. Miren, ese sí lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer es distribuir mejor las plantas. De igual manera, utilizando los hierros entre ambas verjas, he puesto estos palos de cortinas que son en madera. Se ven estéticos. Son palos que ya yo no voy a usar para poner las canastas. Y se ven bonitos. Entonces, queridos amigos, miren. Esta es la puerta que yo les digo que da a la marquesina. Que yo siempre ahí tengo un mueble con plantas. Y prácticamente la puerta está inutilizada. Miren, ahí sacamos todas estas que estaban aquí, miren, en esta parte. Quiero mostrarles este otro estante o mueble de madera. Esto es caoba. Esto en realidad yo lo compré para poner unos candelabros. Pero después yo entendí que debía utilizarlo para poner plantas. Miren, coge tres. Y este, como es caoba, no le afecta el agua ni el sol. Porque eso con una pintadita, pues ya tiene. Este lo he dejado para poner las peperomias y esa sancibieria verde. Bueno, entonces, quiero mostrarles cómo estamos ahora. El tremendo acumulamiento de plantas que tengo en el balcón. Miren, así luce el balcón del frente. Un acumulamiento de plantas, miren, miren, no hay espacio en el que yo no tenga plantas. Miren, por aquí tengo otro estante del que le mostré primero, que coge cuatro plantas. Y arriba tengo tubos o palos de madera de los que hemos desechado de las cortinas. Y lo hemos puesto de verja a verja para poner canastas colgantes. Ahora mismo tengo un gran desorden en el balcón de adelante. Pero luego ya veremos cómo va a quedar todo hermosamente arreglado. Con esta vista, que no deja de ser bella a pesar del desorden que hay aquí. Te doy las gracias a ti que estás detrás de esa pantallita por acompañarme en este contenido del día de hoy. Te doy las gracias por los likes que generosamente me dejas en cada entrega. También agradezco infinitamente los comentarios que tú también me vas dejando en cada uno de mis videos. Que son muy importantes para mí y que yo los valoro muchísimo. Gracias a todas esas personas nuevas que se han ido agregando a la gran familia de Plantando con Amor. Les invito para que si lo desean, busquen los contenidos que ya tengo colgado en el canal y los vean. Les deseo infinitas bendiciones. Y les digo que conmigo será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!